Gratitud al maestro que alumbra nuestra vida y la llena de estrellas. Gratitud de la patria que en ellas ve otro cielo en palabras de luz. Gratitud de la patria que sabe lo que sufre el maestro y se afana. Frente al joven la voz del mañana junto al niño inocencia y virtud. Oh maestro que estás en la cátedra de tus labios queremos la aurora. Tu palabra es la luz que se aflora y amanece en las cumbres del bien. Nadie quiera laureles de gloria si en el pecho de barro le falta la grandeza más doble y más alta. Gratitud 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 CC por Antarctica Films Argentina